De María Cristina, la número uno, 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 uno. ¡Ándale, María Cristina! Ahí, ese toque tú me quieres, María Cristina. Sí, ese toque tú me adoras, María Cristina. José López de Sanati, María Cristina. José López de Sanati, María Cristina. Sé que muy lejos estaremos, María Cristina. Cuando se espere tu patria, María Cristina. En la ciudad de Rosario, María Cristina. En el cerro Montserrat, María Cristina. En la playa de Marbella, María Cristina. En la ciudad de Rosario, María Cristina. Dándonos a pequeños, pequeños, pequeños. Haciendo las pequeñas, pequeñas. Haciendo cositas ricas, pequeñas. Jugando a la nena. ¡Arenita! ¡Jale, Osvaldo! ¡Jale! ¡Jale, Osvaldo! María Cristina María Cristina